Hola amigos de youtube, os voy a enseñar un truco que os va a gustar, o eso creen, mira, os vais, ajustes, y ahora, accesibilidad. Que me confundí, asignación de botones, activamos esto, activa asignación de botones personalizados, y le damos a personalizar, y lo podemos cambiar, todos los botones, como quieran, podemos ponerlos, como es el equipo, si os gusta el mando del equipo, o, si tenéis equipo y os gusta, podéis ponerlo, lo veis, le damos a la X, y ahora ponemos, el botón que queráis, yo no lo pongo, porque me gusta, como está. Entonces, os vais a accesibilidad, asignación de botones, activáis esto, y le dais a personalizar. Bueno, si os ha gustado el truco, dadle a me gusta, y comentad, y si queréis ver más vídeos de mi canal, podéis suscribir, adiós.